Puse un antes que no por ti Llegué en el pasado Por qué le has alejado Sin contigo y sin razón Feliz es mi corazón Si un día yo no me interví Es tu vez que me vayas Nunca debes sentar Toda vez es una presión Que lo dices en mi corazón Si un día yo Así lo que sí te haré Es tu vez que me viste ya ver Ahora te arrepientes y adiós Toda vez es gente Que ya no me quiero Que ya no lo escuchas No más te quedas Es tu vez que me viste ya ver Tu día yo no me interví Hoy es tu vez que me viste ya ver Solamente una persona y me dices mi corazón Así lo quisiste y a ver Disculpe y me dices y a ver Ahora me siento y a ver Un poco de tiempo que ya no me pierdo Esperar a ver tu novia con la seguridad Tu y tu y tu y tu y a ver Si lo quisiste y a ver Disculpe y me dices y a ver Ahora me siento y a ver Cuando te sientes y a ver Yo ya no te quiero Que ya no me pierdo No me haces quedar Tu y tu y tu y tu y a ver Y a ver Que ya no me pierdo No me pierdo No me pierdo